y para este rico desayuno necesitamos fresas, bananos, crema de chantilly, un molde de corazón y un cuchillo pequeño y empecemos, cortamos nuestras fresas por la mitad con el molde creamos los corazones cortamos el banano a la mitad y luego vamos a hacer unas finas tiras y ahora que nuestras frutas están cortadas es hora de crear nuestro mensaje con las tiras del banano creamos nuestras letras, si ven que están un poco largas las pueden cortar ¡Gracias! y cuando nuestro mensaje esté listo vamos a decorar el plato yo quise usar las hojitas verdes de la fresa para que le diera un poco de color y hemos terminado, acompaña este delicioso desayuno con una deliciosa taza de café, un mensajito lleno de amor y un jugo ten en cuenta los gustos de esa persona especial y así quedó este rico desayuno, espero que te haya gustado este video no olvides suscribirte, darle like, compartirlo y seguirme en mis redes sociales te las voy a dejar aquí abajito Bye, nos vemos en el próximo